¿Qué te parece más valioso, el diamante o el oro? Pues en valor monetario, los diamantes son más caros, sí, pero hablemos de cómo se forma cada uno. Los diamantes se crean a partir del carbono bajo altas temperaturas y altas presiones, y es bastante interesante, sí, pero los átomos que componen al diamante, son los mismos que componen la mina de un lápiz, así de simple. En cambio, el oro es un cuento totalmente distinto, y nos toca mirar al cielo para saber de dónde viene, ya que como muchos elementos, el oro se produce después de que las estrellas exploten, pero el oro no se puede crear con una estrella común. Para crear este elemento, se necesita una presión y una temperatura mucho mayor, y solo la podemos conseguir cuando dos estrellas de neutrones, que son el objeto más denso en el universo, después de los agujeros negros, colisionan entre sí. Y claro, un proceso bastante más difícil de replicar para el ser humano. Bueno, y ahora, ¿Qué dices? ¿Oro o diamante? Lo queihn